Por segunda vez en su carrera, Luis Urias será parte de la selección mexicana para el Clásico Mundial de Béisbol. Fue en el lejano 2017 cuando el sonorense se enfundó en los colores de la novena tricolor para vivir una experiencia que en marzo de este 2023 está por repetir. Hoy con más experiencia y como uno de los fuertes de los Brewers de Milwaukee, Urias entiende la responsabilidad que le llevará al representar a México en dicha competencia. Pues yo diría que es muy diferente, más que nada en la confianza, en la experiencia. Creo que como van pasando los años vas teniendo más confianza en ti mismo y vas a descontrolar un poquito más situaciones que otras. Yo creo que eso fue hace cinco o seis años, creo, la última Clásico Mundial. Y creo que sí estaba muy niño, tenía como 18, 19 años. Y creo que sí, yo diría que es la confianza y la experiencia, creo que sí es muy grande. Sobre este tema, Urias entiende que ir a un Clásico Mundial no es solo para participar, sino para darlo todo y poner el nombre del país en alto. Mi responsabilidad principal yo diría que es poner a México en alto. Creo que no es con la intención de ir a participar, es con la intención de imponer respeto como mexicano. Creo que tenemos un talento bastante grande que tal vez a veces no se respeta o tal vez a veces no se nota, no se siente. Y creo que esa es mi responsabilidad, tratar de hacer lo mío, pero tratar de poner el nombre de México en alto. Y además de apuntar que quieren ser protagonistas este año, el beisbolista aprovechó para ubicar a la generación que representará a la selección mexicana como una de las mejores en la historia, aunque claro, le da su lugar a otras que han contado con jugadores brillantes. Yo diría que pues hablando de todo el equipo, creo que está muy completo. Creo que tenemos muy buenos jugadores que están en grandes ligas demostrando y obviamente muchos jugadores de la liga mexicana que también son muy buenos, que nos van a ayudar mucho en el equipo. Y al final de cuentas, como sea, es beisbol y creo que todo puede pasar. Gracias.